Hay muchos estrenos de cine para compartir, presta atención, estos son los que renuevan la pantalla grande. Para un evento fílmico tan grande... ¡Es enorme! La épica búsqueda de Strat por su avellana los lleva al espacio, donde accidentalmente desencadena una serie de eventos cósmicos que transformarán y amenazarán la vida en el planeta Tierra. Para salvarse él y toda la manada, se embarcan en una aventura llena de comedia, donde además se encontrarán con una serie de nuevos personajes. No puede ser. La era de hielo choque de mundos. No puedo jugar a Carnegie Hall con Madame Florence. Con Meryl Streep y Hugh Grant como protagonistas, la película está basada en una historia real sobre el excéntrica soprano estadounidense Florence Foster, famosa por su falta de habilidad musical. Pero gracias a la herencia millonaria que recibe tras el fallecimiento de su padre, Florence se financia su carrera musical. Pese a no tener ningún talento para ello, no es problema para mantener su éxito y que la gente acude a sus recitales solo para comprobar si realmente es tan mala como se dice. Es un recorrido sobre el histórico encuentro entre San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil. Sin recursos suficientes para revertir la situación militar del Perú, San Martín vio cómo se debilitaba su posición política en Lima. Recurre a Bolívar, que tenía un fuerte respaldo político y militar. Se entrevistaron el 26 de julio de 1822. Luego de aquella entrevista, San Martín renunció a todos sus cargos. La película está protagonizada por Pablo Charly y Anderson Ballesteros. Soltera, bonita y de sub-40, Irene está entregada a su trabajo de inspectora de hoteles del Lujo. Disfruta de los mayores placeres y los visor más impecables, pero siempre sola y de incógnito. Cuando su mejor amigo y expareja, que siempre ha sido una fuente de apoyo emocional, deja de estar disponible, Irene comenzará a replantearse si su éxito profesional la alejó de sus deseos más personales. Estos fueron los estrenos de cine en ROS24. Acordate que podés seguirnos a través de nuestras redes sociales.